Hola amigos, hoy vamos a jugar al Osiris New Dawn Lo acabo de comprar, de hecho se me acaba a la verga Es la primera vez que me marcan un juego que tengo 2000 FPS Osea, es una imagen ya se, pero es la primera vez que me marca tantos FPS Bueno pues este juego es de... realidad virtual Y se trata de... pues hacerte hombre No mentiras, este juego es... es como del espacio Lo único que leí es el de access Es como el espacio de estrellas, osea ibas en... No, esta bien fuerte el volumen Full screen, 60 Hz Full screen, si, full screen Graphics excelente, view distance Yo digo que wood, no Porque, bueno, lo voy a poner alto al máximo Esto no Contraste Beauty Cinematic 4 Motion Blur no Volumetric Clouds, pues para que se vean mejor las de estas Anti-aliasing Dirty Lens Beautiful... Ufff Así Depth of Field Esto no me gusta en muchos juegos, pero lo voy a dejar El Dirty Lens es cuando se te manchan los de estos La pantalla Pues como si tuvieras lentes Fierce Peterson View Esto siempre lo pongo mínimo en 80 Depende del juego Fierce Peterson Camera Bob Esto es por si quieres que la cámara se mueva así Como en el Minecraft Que se mueve así como que raro Así Ah pues esto es para... Por si quieres que se mueva mucho Por si quieres que se mueva poco Yo creo que se mueva bien El de tercera persona No me gusta que se mueva Pero lo voy a poner en 20% Sprint Fob DS Default Osea que se hace para atrás yo creo Glitch Fx Sensibilidad del mouse Mouse Smooth Step Y le voy a dar Save and Continue Y bueno este es el juego Se llama Osiris New Dawn Osea te estrellas desde... Ibas en una nave Te estrellas en... Yo creo que en esta No se si luego puedes salir Reconstruyendo tu nave Pero pues Tienes que sobrevivir con los recursos que tienes de la nave En el planeta en el que hayas caído pues Osea en este yo supongo Y puedes ir armando así Mierdas Un pinche Minecraft realista en el espacio pues Y ahí tiene multiplayer Es lo bueno para jugar con amigos Y tiene single player Y lo cual pues Bueno aquí hasta hay clases Yo no sabia No se absolutamente nada del juego No he visto nada No he visto videos Lo único que he visto son las fotos del Steam Y me convenció Esta a 136 O 135 pesos Esta de oferta Creo que tiene el 40% Y pues Esta bien Lo compre Me convenció la verdad Eh... Tienen científicos Tienen rangers Tienen marinos Y tienen ingenieros Osea que cada uno se especializa en algo Por eso es bueno jugarlo en multiplayer Eh... Yo creo que voy a elegir... El ranger es el... Es el de la mitad Pues es el comodín Como quien dice El marín es el que tiene 45 de combate Se saben bien... Están mamados y todos pues Eh... Yo digo que voy a agarrar... Yo digo que voy a agarrar a este Al hombre Eh... Tiene eso... Tienen diferentes armas Tienen otros pedos Bueno pues yo voy a agarrar a este Voy a darle confirmar Y... Ah... Puedes modificar el color y todo A ver... Se ve muy... Demasiado brilloso Color primario A ver... Lo voy a poner acá extravagante Así que... Lo voy a poner como... No sé... Eh... A ver... Este anaranjado Este anaranjado Pues... Me gusta... Creo que... Me gusta más este anaranjado El secundario... No hay un color negro Ah sí... Aquí está... Color negro porque se ve bien chingón Detalle... Ah... Los detallitos esos A ver... Eh... Yo digo que del anaranjado este que... Está más fuerte O rosita Ja... A ver... Un buen color... Un buen color... Negro... Eh... Ah... Es que no se ve... Bueno es que ese se ve bien... Eh... Azul... Yo digo que lo voy a dejar negro también... Para que resalte... Yo creo que del secundario lo voy a poner en gris... Bueno... Ese... Eh... Ese es como verde ¿no? Es el... Ah... Lo voy a dejar negro... Y el glow... Esto no sé que es... Ah... La lucecita... La lucecita... La voy a poner en... En color verde... 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 Está bien... Ese verde... A ver acá... Esto que es... Son varias lucecitas... Yo creo que se ve bien... A ver... De primario no sé... No me convence... Mmm... Primario... Ah... Si me convence... No me acuerdo ni cual era ya... Pero bueno... A ver aquí... Ah... Son los puntos que tienes para... Modificar tu personaje... A ver... Altura... No está muy grande... Lo voy a dejar como por allí... Cabeza... Me hago bien cabeza... No, no... A ver... Lo puedes... Lo puedes hacer proporcionado... Ahí... Lo voy a dejar por aquí... En la altura... Voy a dejar una cabeza... Pues la normal... ¿No? Esa que es aquí... El torso... Tengo un cuerpono... Que esté flaquito... Lo voy a dejar normal... Por ahí... Upper arms... Ah... Para que esté mamado pues... Lo voy a dejar por ahí... Más o menos... No, no... Lo voy a dejar más o menos... Tranquilón... Pues... Como por allí... Un poquito más... Así... Forearms... O sea... Entre brazos... Los antebrazos... Los voy a dejar chiquillos... Así... Hands... Las manos... Las manos... Se las voy a dejar así... También... Las piernas... Lo... Lo hago piernudo... ¿O no? No... Porque va a parecer... Que tiene el culo pegadillo... Hombre... No tiene culo a la verga... Voy a dejar así... Normal... Los pinches pantorrillonas... ¿No? Las pantorrillas chiquillas... Y los pies... A ver... Como que... ¿Cuál calza este? Como del 5... Ahí no... Ahí como del 6... Más o menos... Ahí está... Confirmar... A ver... Ah... Stats... Le puedes poner stats... Yo creo que estos se ganan... Le voy a dar... Velocidad... Por ahí... Oh... La madre... Le voy a tener que poner aquí... A la fuerza... A la vida... Estamina... Para correr... También... Hombre... Pues yo digo que así... Más o menos está bien... Bueno... A la fuerza... Yo creo que no tanto... Yo creo que más... Yo creo que más... Health... Que fuerza... Así... Ah... Combat points... ¿Cuántos puntos tengo? Ah... Aquí los puedes elegir... A ver... Puedes... Ah... Los vas perdiendo... Los vas perdiendo... A ver... Tengo 25 puntos de estos... Y estos te dicen... Ah... Te cuestan 2... Ahí está... Bueno pues... Entonces... Le voy a dar aquí... Estos son... Tensales... Available... Unlocks... The graphic of... Chisels... Using... To gather minerals... Estos son... Para obtener minerales... Que es importante... Construir... Depósitos... Esto también es importante... Standard full... Shovel... Ah... La pala... Esto que es... Esto es para minear Multitool Esto todavía no llega Esto que es Glass containers Esto es para almacenar líquidos Yo digo que también es importante Bueno ya no puedo elegir nada Bueno estos ya están elegidos Ciencia Desbloque la habilidad para craftear una bengala Las bengalas son Cohetes que son usados para Para usarlos a larga distancia Para notificar una señal De que alguien está cerca Se craftea Yo digo que tenemos que agarrar a huevo Pues no es necesario para mi pero bueno Desbloque la habilidad para craftear baterías Las baterías pueden ser de Diferente Pueden ser de tipos de baterías diferentes Pues de poder Y pueden servir como para tu linterna Si se craftea en una impresora O en un fabricador Desbloque la habilidad De construir una forja Eso si lo necesitamos Different metals and forming Of order essential items Esto es lo que necesitamos para hacer los picos Y esas madres yo creo Paneles solares Eso si los ocupamos a huevo Chemical stations Laser cells Beacons Beacons provide straight wave points on the map Eso no me interesa tanto Chemical station Y ya no puedo elegir nada más de aquí Y ahora en combate Pues esto lo tenemos que agarrar a huevo Finances are simple effective Make to use high temperatures Are simple yet effective Pues un pinche horno lo que podemos hacer a huevo Sharp blades Desbloque la habilidad para craftear una sharp blade Que no se que es Es una simple Una simple mierda Scrap teaches a piercing weapon Vamos a ir para acá Vamos a ir para acá Y me voy a ir a la pinche primera pistola Hombre no puedo llegar a las pistolas más chingonas Bueno pues este era el camino correcto Porque pues yo quiero Quiero agarrar esas madres Esto que era 6 de combate Ya no tengo Workman Te deja darle forma a tus A tus recursos refinados Ay no wey Era así Era así Era así Era así Era así Este era así Así Este no era verdad No ese no era Era así Así Y yo digo que aquí Y esto era así 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 Conduit vendor Yourself for mining Esto también Multitool No Y ya ya no tengo puntos Ya 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 Todo bien Confirmar Ya Signar un nombre El pendejo 2k Ay no El pendejo 2k Ahí está Confirmar Y nombre del universo Nelandia Modo pvp A huevo Pvp Ah no lo puedo elegir Región Dificultad Normal Easy Normal Lo voy a dejar No puedo elegir esto Crear Bueno pues nos tardamos Un poco ahí Presiona Autorunkey Tutorial Continuous running Autorunkey No sé cuál es El autorun Es para correr Sin tener que apretar La tecla Para que no te canses Te canses Picándole una pinche tecla Qué pedo Está cargando Esta madre pide Mínimo Una 1070 Para Para correrlo a full Y yo tengo una 1060 Yo no sé cómo me vaya A ir a correr Acá cuenta los FPS Lo tengo activado Lo debería quitar Solo por estética Pero Pero sí Pide una 1070 Para correr esta madre Y de hecho Si me marca ya Cuarenta y tantos FPS Find the way to fetch F Pick up F Equípate Con el 3 Y el Left Con el left Y cómo me Cómo me curo Ah bandaje Aquí está Bandaje 4 Así F Esa puerta Está 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 El vital Is already stable Ok ok Mis vitales Ya están bien Ya me vendé Escapar Ah La puerta Está atorada Equípate tu shizu Con el 6 Y rompe la puerta Con este botón Quítate la verga Exit A ver Ya salimos Me va Me va lento Me va Bueno ya no me va tan lento Pero sí Me estaba yendo lento ¿Qué es esto? Follow Stay F Quédate aquí Ok Ese es mi 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 Asistente personal Pero bueno A ver aquí hay Vendas Fp cup Aquí hay Glass world container Es un contenedor de agua A ver le voy a bajar tantito A los gráficos Porque no me gusta Jugar a menos de ¿Qué ya se quitó? La verga Bueno aquí estoy jugando Entre 40 44 Si miro para abajo Pues obviamente Bajan Yo pensaba que iban a subir Si miro para arriba Bajan también Yo digo que lo de las Pinchas nubes volumétricas No vale verga A ver si Se ven igual a la verga Y no me subió ningún FPS Pues A ver Beautify Anti-aliasing Volum ¿Esto qué? ¿Ya lo había puesto o no? Save and continue Ya 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 Ah Órales No si cambió a la verga Pero pues Guacha Esa madre me subió Me subió a 60 FPS A ver Baja 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 más o menos De vez en cuando A ver ¿Qué es esto? Aquí hay sangre ¿Qué es esto? A ver Aquí hay un chingo de cosas Ah Aquí está Oxígeno Tanques de oxígeno Ah Ya están Ya están Ya están Los voy a agarrar Agarrar Otro contenedor de agua Un meat stew Ah Esto es comida A ver Se puede poner en español Opciones Opciones Graphic Camera Glitchfx Master volume Parece que no se puede poner en español Terrain detail Graphics quality View distance Yo no sé por qué eso está así Ah sí yo lo puse Fotographic Filmic Cinematic 4 Yo digo que eso cambia las cosas Save and continue Así es como se debe de ver el juego Normalmente A ver Vendas 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 Comida Más vendas Tanques de oxígeno Se hizo mierda la nave Más vendas Vendas Me sigue bajando el juego O sea que lo tengo que seguir bajando No Eso no lo quiero No Así Shadow distance Yo lo voy a dejar en 100 Film grain Lo voy a bajar Sion mod Filmic A ver Así se puede jugar Cuando miro el suelo Sigue bajando Oh Mira Se marcan mis huellas Bueno Medic kit Importante Medic kit Esto que es Más comida Un barril Y más comida Y ya para acá Ya no hay nada Ojalá pueda salir de este planeta La neta La neta Ok Más comida No puedo ver mis patitas Pero pues ni pedo Sigue yendo lento el juego No me gustó Graphics quality Excellent Default Excellent Pues lo voy a dejar en default La neta A ver Save and continue Ya Te calmaste Ya la neta no se Medium Good Shadow Sion film grain Filmic Photographic Ah esto es el Es el de este Beauty 5 A ver Es la misma verga A ver Que tengo que hacer Tengo que tumbar esto Ah Pues ya lo tombe A ver En el 5 Tengo un arma Oh Solo tengo 11 cargas A ver Y esto que es Esto que es Esto es Space debris Ah esto es un mapa No sé que debo de ir para allá Aquí está mi mierda Tengo que ir para acá entonces Estos son recursos Me rompo con este Ok Proficiencia aumentar Estoy agarrando cables Tengo ni puta idea del juego La neta Ah ya Ah ya se puede romper Osiris mission Ve con tu pinche asistente personal A ver Voy a ir con mi asistente personal Porque parece que tengo que ir con el Y ahora que tengo que hacer Flank left Stay G Follow G Recibida Seguir Ya me sigue Si me sigue Osiris mission Equipate el Locator cycle training Flank right Ahora se queda Y ahora se queda A mi pinche Se queda allí A mi izquierda Local single player La verga No lo puedo agarrar Ey 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 No no se ni que hacerle ya Double camera Con la V Ok Ah puedo volar Que chingón Eh Proteus continent A ver voy a ver el mapa Con el 2 Tengo que ir para allá Ok Son 700 No se que tantos metros Eh Ya digo Este juego Para jugar solo A menos que no te aburras Verguiza solo Pues Que te digo No está Puesta la Sincronización vertical Parece que ni tiene Depth of field Esto es lo que decía Que se ve como borroso Al fondo Que casi no me gusta Yo digo que lo voy a quitar Ambient occlusion Beautify Beautify Que es eso No se pero ni Ni me bajo nada Dirty lens Anti-aliasing Anti-aliasing A ver Si lo quito Que Se nota ahí En las de estas Pues si Se nota un poco No mucho La neta La misma verga Bueno pues Verga 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 Válgame La verga A la verga Ah Chingas a tu madre Ah no te mames Se está acercando Para acá Que pedo Con esa pendejada No dejo hoyo Ah no te mames Tampoco Como no va a dejar Hoyo esa madre Pensaba que iba a dejar Un pinche hoyo ¿Qué pedo a la verga Con el compa? A ver La estamina Es esa de abajo Oxígeno 92% 93% Aluminio Aquí hay Aquí había aluminio Roca Con que agarro Los recursos Con esto Parece que no se puede A ver Aquí que hay ¿Qué es esto? Una roca Ah es aluminio Esto es lo que Si se puede conseguir A ver Con la primera persona Porque Ahí está ¡Ahí a verga! ¿Es enemigo? Si, 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 si A ver Con la número uno No Es la número cinco ¡No! Número cinco ¿Qué traes a la verga Hijo de tu puta madre? ¿Qué pedo? Muérete Ahí está A ver Raid creature Crab meat Desaparece cuando Lo matas Bueno Aquí hay mucho Mucho aluminio Yo digo que lo voy a agarrar Seis Y tierra Bueno Tierra Ah si, 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 aluminio Está cubierto de tierra Yo digo que este planeta Es Marte No tengo ni idea Magnesio También agarré ahí Hierro También agarré ahí Aquí hay más aluminio No sé cómo hacer que a mí De este Se deje de mover La neta No tengo ni puta idea A ver Voy a tener puta idea Skip mission Con la Q Quick Un equipo Toggle Reload Acción F Tab Inventario Sprint Toggle Switch Camera Return Ompa A ver Con la C Wipe Lenswipe Mission Mission Ust A ver C C C 1 1 Que me siga Ahora si que me siga bien Pero tengo que ir Ahora tengo que ir a la base de Osiris C Quitar eso Puedo limpiar mis lentes Con La letra ¿Cuál era? Flash L con la K Con la K Me limpio los lentes Bueno Voy a dejar un ratito A ver que pedo La neta Tengo un chingo El aluminio Me ha aumentado No se que chingadera Voy a ver eso Voy a agarrar esto Primero A ver Está Ah Está habiendo una tormenta Me bajan eh Me bajan los FPS Estoy jugando 40 FPS Estoy jugando 40 FPS Me resulta incómodo Pero bueno A ver Filmic Beauty 5 Contraste 1 Ah Extraer nitrógeno Ocupo Un contenedor de gas Ok No noto el cambio No noto el cambio La neta No alcanzo a notar El cambio De los gráficos A ver La tierra Terreno Yo digo que es el terreno Detalle el terreno Alto A ver Guardar Salir No me alcanzo a notar La neta Se los juro Y si miro Si allá Detalle el terreno A ver si lo pongo En low Se los juro Se los juro Que no me alcanzo a notar No se si tengo que salirme El juego Y volver a entrar Pero no De hecho yo creo que No baja nada Porque Bueno De hecho Ya dejé de marcar Las huellas Voy a ir a la base De Osiris Por allá Ahí hay una cosa Volando A ver Opciones ¿Qué pedo? Difty lens Yo lo había dejado Anti-aliasing Beautify Ambiente occlusion ¿Qué pedo? Porque se desactivó Esa mamada Continuar No me puedo quemar aquí Parece que no Son dos kilómetros Los que tengo que caminar Nada de broma Osiris Uno Base Equípate Tu localizador Que es este Para ir a la base De Osiris Que está hasta la quinta Punta Puta verga Ya me estoy cansando Pierdo oxígeno Si corro mucho Yo creo No sé ni cuánto Llevo grabando Voy a ver Grabando Ni idea de cuánto Llevo grabando Algunos treinta minutos Yo creo que llevaré Yo creo que me voy a quedar En cuarenta Cincuenta minutos Max Y mo A ver si puedo tomar Esa madre Hola a ti Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ah no No viene Ya No tengo munición No sé ni cómo hacer munición Pues Tengo que subir por ahí ¿Puedo volar mucho? Uy no puedes volar mucho ¿Dónde se recarga ese? Al lado Ahí está Se recarga Se recarga Lo bueno La sombra La bestia Intenta con toda su alma Llegarme a mí Lo voy a dejar en ciento cincuenta De todos modos Los FPS se mantienen Pues allí O sea no es mucha la diferencia A ver Global Channel El text debug lo voy a quitar Porque me caga Global Channel Quien sabe Construye un horno Dice ahí Las misiones Salva GT Crash Space Debris Found Tengo que encontrar Más Space Debris En donde estaba Tengo que encontrar La base de Osiris 1 También Un desmadre Que tengo En contra Que pedo Corre wey Tercera persona Se ve chilo También Se le mueve muy raro La pierna Aquí viene Este pendejo También Tiene para Voltear Agarra El pinche Localizador O me Está bien Está bien Que tenga Para voltear No 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 Por allá ¿Qué es eso? Me cagué Por un momento Brinca 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 Hijo De tu Puta Madre Pensé Que era Otro mono De estos Otro monstruo Está bien Grande El puto Mapa La verga Uy Wey Un lago Dirty water Liquid souls A ver ¿Cómo abro el inventario? Con la I No Con el tap A ver Ah Tengo la arma Esta ¿Qué pedo? Bolt rifle Voy a ponerla Aquí Y las ventas Las voy a dejar ahí El de agua Lo voy a poner aquí Porque esta madre No sé ni qué es Ah Es para reparar Ok A ver Extracted Tea water Ah Ya lo llené Y ahora me lo puedo tomar Llenar Dice que está lleno Pero yo lo veo Medio completo La neta A ver Número 3 Tengo el riflón A la verga A verlo Ah Mira padre A ver No me gusta Que no tenga Una mirilla real Que no tenga Una verdadera Mirilla de De hierro Pero pues bueno Que le voy a pedir Y le voy a poner Que quiero que Se quede Venter Veo Que es eso Quiero que se queden Todo En las mirillas Pero no se puede Save Uy ¿Qué pedo Que fue eso? Se está haciendo De noche La verga Va a salir aquí El pinche chupi No cayó eso Vamos a la verga Ay a ver Ya casi llego A la base Los puntos rojos Yo digo que son amigos O recursos A ver ¿Esto qué es? Lo voy a intentar picar Es cobre Chingatela la verga Vámonos pues Es por allá Qué miedo Andar aquí solo O sea En la vida O sea Me imagino En la vida real Puedes estar solo En un planeta Que No sabes Ni qué pedo A la verga Está Cabrón Planeta Pero bueno Pero pues bueno Y pues Descansa Pinche perro Ya casi llego A mejor En tercera persona Exactamente Bajan 10 fps De primera persona A tercera persona La neta Y se me hace Se ve mejor En tercera persona Pues Hay otro pinche animal Pero mire Lo voy a matar Por culero Saco de onda Tres De una persona Quítate de tu Pinche pendejo Muérete a la verga Alien meat Es comida Comida alienígena Ya casi llegamos A la base Perro Gente Tercera persona Y esta madre ¿Qué? ¿Me lo tomo? No lo tomé Para allá Está la base Súbete aquí Güey A investigar La nueva estación Mira Esa es la estación A ver pues Voy a llegar a la estación Y lo voy a dejar allí O sea Ya Me tardé un verga La verga Me cagué A la verga Traes a la verga A ver Muérete Verga 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 Ahí viene Ahí viene Mátalo 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 Allá verga Me lanzó algo Esa pendejada Lo bueno que tengo Un pinche cargador De esta madre Porque si no A ver Güey Esta madre está bien grande Güey Se deshace Se va Se va yendo para abajo Ya se vuelven la marca Otra vez Las huellas Voy a llegar a la base Voy a llegar a la base Me voy a esconder Y luego le seguimos Reinforced crate A ver ¿Qué pedo? Se me trabo Se me trabo A ver Ya Reinforced crate Ah Es para guardar cosas Bueno pues aquí lo voy a dejar Aquí en la base Con esa hermosa vista De allí ¿Qué? ¿Me puedo subir? Se Con la hermosa vista De allí Hasta la próxima